Y entran como novedad de esta semana con muchísima caña los Rodríguez, que vienen a contarnos algo que creo que nos pasa a todos. ¿No os parece una pesadilla cuando de repente ves a alguien sin mascarilla? Es como verle desnudo hasta la rodilla. Y es que con esto de la pandemia, no nos ha cambiado la percepción del mundo. ¿No te parece Edmundo? Cuando veo a gente junta sin mascarilla, te lo juro, los miro y yo me agobio. ¿Cómo ha cambiado la vida? Todo parece mentira. Que lo normal parece raro y lo bueno parece malo. De personas tan juntas te juro que me las toca. Quiero que se pase de una vez de esto ya. Veo vídeos de cuando daba conciertos. Y me pongo a sufrir viéndonos allá piñados. Y me pongo enfermo viendo una peli de amor. Porque se toca, no se besan en la boca. De personas tan juntas te juro que me las toca. Y si estás sin mascarilla yo ya no lo puedo aguantar. El COVID, el COVID, el COVID. Que me está alterando y cambiando la vida y no quiero ya ni salir. El COVID, el COVID, el COVID. Que me hace estar nervioso y obsesionado y no quiero vivir así. Y si estás sin mascarilla yo ya no lo puedo aguantar. Y si estás sin mascarilla yo ya no lo puedo aguantar. Que me hace estar nervioso y no lo puedo aguantar. Y si estás sin mascarilla yo ya no lo puedo aguantar. El COVID, el COVID, el COVID Que me hace estar nervioso y obsesionado Y no quiero vivir así El COVID, el COVID Que me está alterando y trafiando la vida Y no quiero ya ni salir El COVID, el COVID Que me hace estar nervioso y obsesionado Y no quiero vivir así Que se vaya a ver conmigo